Música Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna y la jupina se sustraja por marina Para después de contrabando Y donde más no va una luna y se mete a darse caña Pues leído por el amor raro atacando Y el DJ que lo conoce toca el himno de la noche Para Diego la persona deseada Y la baila, y la boza, y la canta Música